Ha llegado el día, oh mesías, oh mesías Una bella, una bella, una bella, una bella, una aina He vencido el miedo, en el olvido quedará Cada vez más cerca, de mí el mal bondado está Jamás me rendiré, habrá rival al que temer La vida entregaré, pues mi destino es él Correje, a este mundo Hoy mi poder, superará los límites, sin duda Mi fuerza aumentaré, y acabaré con la maldad ¡Oh, oh, 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 honey! ¡Oh, oh, oh! Disculpas por la tardanza en subir la siguiente parte de este fanfic, pero como ya les había dicho fue por haber estado muy ocupado con otros fanfics, y por eso me tardé en subirlo, pero aquí se los traigo a XD, y por favor suscríbanse al canal de un amigo llamado Black Bardock, ayúdenlo a llegar a los 100 subs, les dejaré el link de su canal en la descripción de este video. Bueno una vez dicho todo esto, comencemos con este nuevo capítulo suculento. Al día siguiente, vemos a Toru la cual dio un respiro y ella había lanzado fuego de su boca, el cual destruiría todo en el cuarto, después de eso, vemos a Gohan, Kobayashi y a Toru caminando por la calle y Kobayashi dice, cielos, porque tuviste que quemar los ingredientes, Gohan le diría, no tenías que hacer eso Toru, y Toru dice, bueno, lo siento, y Kobayashi le dice, den más C en el fogón, y Toru le responde, pensé que no era suficiente, y Kobayashi diría, usa una llamita, no una llamita. Camarada, tu cerebro no es suficiente, y Kobayashi diría en su mente, cierto, es la primera vez que voy y le compras Gohan y Toru, no, me preguntó como será ella comprando, ellos seguirían caminando, pasando cerca de un distrito comercial, pero Toru te tiene a Gohan y Kobayashi, diciéndoles, eh, es el distrito comercial, y Kobayashi le dice, no usas el centro comercial de allí, y Toru dice, ese sitio es como un castillo y me hace sentir incómoda. Gohan y Kobayashi dicen al mismo tiempo, castillo, Toru les dice, el color blanco me recuerda a las bases de los cruzados, y Kobayashi dice, y el distrito comercial, Toru le responde, son como los bazares de los gremios, es un poco mejor, y Gohan dice, así que te basas en tus experiencias, y Kobayashi dice, bueno, empezamos con el pescado, y Toru dice, si, al llegar al local, el vendedor dice, hola Toru-chan, y Toru le dice, buenas tardes, todas ah, y el vendedor dice, no es habitual verte acompañada, son tus amigos, y Toru le responde, son mis amos, Gohan y Kobayashi dicen, hola, el vendedor dice, Toru-chan es muy graciosa, verdad, hoy tenemos caballa fresca, que te parece, y Toru le responde, en ese caso, dame dos y dos secas, y el vendedor le dice, enseguida, después de un rato, estarían caminando, y Kobayashi dice, nos dio un filete extra, Toru dice, no es amable, y Gohan le dice a Toru, porque eres amiga de ese vendedor de pescados, Toru le responde, no somos amigos, cuando fui cortes con él, empezó a ser amable conmigo, eso es todo, Gohan y Kobayashi quedaron cara de palo, y Kobayashi le dice, Toru, creo que tiendes a no entender las emociones humanas, y Toru dice, bueno, contigo Kobayashi-san, y contigo Gohan-san es diferente, comparto con él un amor mutuo, y Kobayashi dice, definitivamente no lo entiendes, Gohan solo se ríe nerviosamente. Después fueron a la carnicería y el vendedor dice, hola Toru-chan, que será hoy, te daré un poquito más, y Toru dice, de verdad, Gohan se dice en su mente, aquí también Toru es conocida, y Kobayashi pensaba lo mismo, y durante el camino, Toru iba saludando a otras personas, Kobayashi se dice en su mente viendo eso con una gota de sudor, Este dragón es mejor socializando que yo, habla de que los humanos son una especie inferior, o héroe interactus con ellos con normalidad, al igual que Gohan, supongo que no nos odia, y Toru les dice a Gohan y Kobayashi, siento haberlos hecho esperar, Gohan le dice, está bien, y seguirían caminando, Gohan miraría a Toru y seguiría en su mente, Ahora que lo pienso, no se mucho de Toru desde que llegué a este mundo, creo que me gustaría saber más por ella, y el tendría un flashback de cuando conoció a Toru y ella estaba en su forma de dragón con la espada plavada en su espalda, Y Gohan al terminar de recordar eso se dice en su mente, creo que lo mejor sería no preguntarle sobre eso, claramente es un tema difícil para ella, y Kobayashi diría, compramos postre, y Toru dice, de verdad, y Gohan dice, eso suena bien, y Kobayashi dice, que quieren, y Gohan diría, cualquier cosa estaría bien, y Toru dice, a mi me gustaría un eclair, después estarían en un local de postres y Toru dice, sabían que, eclair significa rayo relampagueante, Gohan le dice, ya lo sabía, y Kobayashi dice, eh, hablando de rayos, el dios Tor, tu nombre está relacionado con él, y Toru le responde, claro que no, según mis padres, procede de un autor de este mundo, y Gohan le dice, tus padres, a lo lejos se escuchó un grito, Gohan, Toru y Kobayashi verían a lo lejos a un ladrón que le había robado a una mujer, la mujer diría, mi bolso, que alguien lo pade, Toru dice, Kobayashi san, Gohan san, lo detengo, y Kobayashi le diría, puedes hacerlo sin exponerte como una dragona, pero Gohan diría, esperen, yo lo detendré, Toru diría, está bien Gohan san, Gohan diría, bien, así Gohan saldría volando a una gran velocidad, dejando sorprendidas a Kobayashi y Toru y al resto de las personas, el ladrón dice, bien, ahora que estoy lejos, pero Gohan apareció detrás de él y le dio un pumetazo que lo enterró en el suelo, dejándolo inconsciente, Gohan solo lo estaba mirando y Kobayashi dice en su mente, esto no causará problemas, lo dijo ya que todos estarían viendo a Gohan, Gohan se podría un poco nervioso y se diría en su mente, rayos, creo que no debí haber usado parte de mi poder Saiyajin, espero que no cause problemas, Kobayashi y Toru se iban a acercar a Gohan y dirían, Gohan. Pero las personas se acercaron y le tenían admiración, y Gohan confundido se dice, pero que, el vendedor de pescados le dice, increíble, y una señora le dice, no creí que un niño como tú sería tan fuerte, y un niño dice, estuviste genial, y una mujer dice, tienes piernas rápidas, Gohan se rasca la cabeza y se ríe nerviosamente y algo avergonzado y dice, jeje no es para tanto, Kobayashi al ver eso dio un suspiro de alivio, y dice, funcionó, Después se retiran del distrito comercial y Gohan iba tomado de la mano de Toru, las personas se estaban despidiendo de Gohan, el también se despedirían de ellos con una sonrisa, Gohan diría, creo que me excedí un poco, debí haberme contenido, y Kobayashi le dice, eso te iba a decir, pero no sucedió nada malo, Gohan dice, es verdad, y Toru le dice a Gohan, me había asustado por eso, Y Gohan diría, yo igual, temía que la gente descubrían mis poderes como Saiyajin, pero lo bueno es que no pasó, Toru veía como Gohan la tomaba de la mano y dice, tu mano, Gohan le dice, eh, acaso te incomoda, Toru un poco ruborizada le responde, no, mientras ellos seguían caminando, alguien los estaba siguiendo a escondidas, después de eso, estaban en el departamento y Gohan con curiosidad le pregunta a Toru, que sabor tiene la cola, y Toru le diría, es dulce y cremosa, Kobayashi dice, hablando bien de ti, Eh, ya después, Gohan y Kobayashi estarían en la sala del departamento y ella le dice por curiosidad a Gohan, como es que sabes volar, Gohan le respondió, gracias a los entrenamientos que recibí en mi mundo pude aprender a volar, solo tuve que dominar el ki, y después de mucho entrenamiento pude hacerlo, y Kobayashi diría, ya veo, y alguien había tocado el timbre de la puerta, Kobayashi dice, será mi paquete, ella abre la puerta y dice, hola, Pero ella vio que era una niña albina de cabello blanco, con partes de cabello de color púrpura y ojos azules, tenía cuernos y su ropa era rosa, Gohan se acercó y veía a la niña con curiosidad Ya después de un rato, Gohan y Kobayashi estarían en la sala con la niña, Kobayashi se diría en su mente, entro a mi casa, es amiga de Toru, no, tiene cuernos y cola, pero Toru tiene pulgas, ¿qué haremos? Y Gohan le diría a la niña, ¿cómo te llamas? La niña mira de Gohan y le dice, rompe con Toru-sama, Gohan se confunde y dice, Toru-sama, ¿de qué hablas? Y la niña le responde, sé que la seducistes, con tu cuerpo, Gohan se confundió más, la niña dice, pervertido, peinado de palmera, y Gohan le dice, creo que te equivocas, yo no soy un, y la niña golpea cómicamente a Gohan y le dice, despídete de ella, regresa Mela, En ese momento llega Toru y dice, Kobayashi-san, Gohan-san, regrese, pero vería que estaban abrazando a Gohan, Toru se enoja al ver eso y dice, estás siéndome infiel, y Gohan se puso nervioso y dice, Toru calmate, y Kobayashi dice, no compliques las cosas, calma, la niña vería a Toru y le dice, Toru-sama, Toru se sorprende al verla, ya después de un rato, Gohan y las demás estarían en la sala, y Toru les dice a Gohan y Kobayashi, esta chica se llama Kanakamui, es una conocida, Kobayashi dice, Lo suponía, la niña llama Kana dice, Toru-sama desapareció, así que vine a buscarla, Gohan diría, desapareció, y Kobayashi dice, Toru, deberías avisar a tus amigos, y Gohan dice, es verdad, Toru diría, lo siento, pero me sorprende que encontrarás este lugar, y Kana le responde, vi a Toru-sama escupir fuego el día nublado, así sentí su poder mágico, Gohan le dice, fuiste descuidada ese día Toru, Kana le pregunta a Toru-sama, ¿por qué vistes así? Regresa a casa conmigo, te necesito, Toru-sama, Toru le dice, no regresaré, y Kana le diría tristemente, ¿por qué?, y Toru le respondió, ¿por qué?, estoy enamorada de Gohan-san, Gohan le dice, oye Toru tomate esto en, pero Kana lo interrumpe y dice, lo sabía, les vi en una cita en el bazar, se tomaron de la mano en público, pervertidos, Gohan le dice, en una cita, Toru solo se estaba riendo nerviosamente y estaba sonrojada, Kana pone una mirada fría y dice, mientras emanaba una aura asesina, en ese caso, te mataré si es necesario, Gohan se puso en guardia, y Kana dice, muere, pero ella lo estaría dando leves golpes y dice, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, pero se detuvo y estaba agitada, y Toru le dice, Kana, ¿te debilitaste mucho?, no, y Kana voltea a verla y le dice, tú eres la rara, Toru-sama, la pureza de mana es muy baja aquí, y Gohan le dice, Kana, ¿quieres decir, que no puedes volver a tu casa?, Kana le dice en shock, no es eso, y Gohan dice, pero no tienes donde quedarte, ¿verdad?, y Kana se queda en shock y Gohan le dice con una mirada seria, vamos, respóndeme, Toru le dice, creo que das un poco de miedo Gohan-san. Ya después, Toru dice, Kana, dinos que planeas de verdad, si vas detrás de Gohan-san, rindete, y Kobayashi dice, Toru, calla un momento, y ella, Toru y Gohan miran a Kana la cual tenía lágrimas en los ojos y dice, en realidad, después de contarles, Gohan diría, te exiliaron por una broma, y Toru dice, a Kana le encantan las bromas, y Kobayashi dice, en resumen, algo así, y Toru le responde, algo así, si, no podrá volver hasta que reflexione, será inútil enviarla de regreso, Gohan dice, pero ahora estás sola, y Toru dice, si, ellos estarían viendo a Toru, y en eso Kobayashi le dice, Kana-chan, ella la miraría, y Kobayashi le dice, si no tienes donde ir, quieres vivir aquí, Kana le brillarían los ojos, y Toru se enfadó cómicamente y dice, nos dijiste que no la primera vez que te lo pedimos, y Kobayashi le dice, cuando tienes una, tres no es nada, y Kana le dice, no confío en los humanos, están planeado algo, intentan utilizarme, pero en eso Gohan pone su mano en su cabeza, y Gohan le diría, no confías en nadie en un mundo desconocido, es normal, yo tampoco lo hubiera hecho, pero pude confiar en Toru y Kobayashi, confiar en alguien es algo que pasa cuando son amigos o amantes, Kana, no te pedimos que seamos amigos, solo vivamos juntos, eso es todo, Kana al oír eso, comenzó a llorar, y ella por alguna extraña razón había abrazado a Gohan y dice, bien, y él estaría acariciando su cabeza, Toru veía alegremente a Gohan y dice en su mente, me alegro de haberme enamorado de Gohan-san, al día siguiente, vemos a Gohan, Kobayashi y Kana en la sala, y Gohan tenía un chocolate en la mano, Kana solo lo estaría mirando, y le lanza el chocolate, y ella lo devora, Gohan le lanza otro hacia otra dirección, Kana lo devoró también, y tenía otro en su mano, y Kana también lo devoró, Kobayashi dice al ver eso, la está alimentando, Gohan solo la vería nerviosamente, ya después de un rato, Kana tenía su cola como un enchufe, enchufada, y esta la desconecta del lugar y dice, quiero jugar, y Kobayashi dice, y tu juego, Kana dice, ya me aburrí, y Toru dice, después de todo es una niña, necesita ejercitar su cuerpo, Kobayashi dice, cuando yo era niña, pasaba el día jugando videojuegos, y Toru dice, entonces, quieres salir a jugar, y Kana al oír eso dijo, si, y Toru dice, quieren venir, Gohan-san, Kobayashi-san, y Gohan dice con una sonrisa, si, Kobayashi dice, odio el ejercicio, ya después, vemos a Gohan, Toru, Kana volando hacia un lugar, y Kobayashi iba en la mano de Toru, y Kana estaba sorprendida ya que Gohan podía volar sin alas, y ellos llegaron a un campo abierto, y Kobayashi dice, esto es Japón, y Toru le dice, no lo sé, solo aterrice aquí porque me pareció un lugar bonito, Kobayashi se recuesta en el césped y dice, bueno no importa, voy a quitarme el cansacio de mi marmue, avísenme cuando terminen, y volvamos a Japón, y Toru dice, bien, y ella voltea a ver a Gohan y Kana y les dice, bueno, juguemos, y Gohan le dice, está bien, Kana solo asiente con la cabeza en afirmación. Y dice, si, ya después de un rato, Kobayashi estaría acostada, pero en eso se produjo una explosión que la despertó, y ella vería a lo lejos a Gohan quien estaba deteniendo con sus dos manos a Toru y Kana, Toru intenta rasguñar a Gohan, pero él la lanzó hacia el cielo de un golpe, y mandó a retroceder a Kana con una patada, y en eso Kana comienza a cargar un ataque en una posición que se le hizo conocida a Gohan, ya que era similar a la pose del Kamehameha, mientras Toru desde el cielo carga un ataque desde su boca y se lo lanza, Kana disparó el ataque y ambos chocaron provocando una explosión, y había una cortina de humo en el lugar, pero de la cortina de humo había salido Gohan dando un salto hacia arriba, elevándose al cielo, y Gohan dice viendo a las chicas, vaya, si que son fuertes, pero debo terminar esto, y juntaría sus manos para cargar un Kamehameha, y se lo lanza hacia Toru y Kana, las cuales solo lo esquivarían con algo de dificultad, y el ataque impactada con el suelo creando una gran explosión, Gohan aterriza en el suelo, y él estaría viéndolas a las dos con algo de seriedad, al igual que ellas, pero en eso Kobayashi les diría, esperen, 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 y Gohan le dice, no estabas dormida, Kobayashi dice, como voy a dormir, porque están peleando, y Toru le dice, no, solo jugábamos a pelear, y Kana dice, exageras, Kobayashi, y Gohan dice, es verdad, aunque creo que no fue buena idea que jugáramos a eso, pero me sorprendieron, son muy fuertes ustedes dos, Toru le dice a Kobayashi, seguro quieres jugar Kobayashi-san, no estás siendo honesta, y Kobayashi le responde, moriré, y Kana dice, mientras se estiraba, es divertido moverse en un cuerpo humano, Kobayashi le dice, espera un momento Kana-chan, creí que no tenías energía, y Kana le dice, mi fuente de poder proviene de la electricidad, me recuperé cuando me cargue, y Gohan le dice, estás hecha de litio, y Kobayashi dice, mientras se acomodaba sus lentes, si vamos a jugar, hagámoslo como humanos, Gohan dice, si, creo que sería mejor, y Toru dice, no lo hacíamos como humanos, en nuestro mundo existen humanos que pueden hacer eso, Kobayashi dice, pues aquí nadie es capaz de hacer eso, Gohan dice, en mi mundo si hay humanos capaces de hacer algo como eso, a Toru y a Kana les salieron estrellas en los ojos al oír eso, Toru dice, en serio, y Kana le dice, a que te refieres con tu mundo, y Gohan le contaría a Kana todo acerca de él, y de como llegó a aquel mundo por su pelea con Cella, dejándola sorprendida de todo lo que acaba de escuchar, y Gohan dice, puede que no me creas, pero es verdad lo que dije. Kobayashi se vuela a recostar y dice, bueno, ya no importa, me quedaré a dormir aquí, jueguen con cuidado, si, Gohan dice, está bien, y Toru dice, ahí lo tenemos, Gohan, Kana, primero, recordemos como se comporta Kobayashi-san normalmente, y ellos dicen al mismo tiempo, si, y Kobayashi se dice en su mente mientras veía el cielo, el poder de los Saiyains y los dragones, he visto muchas veces, pero el de los Saiyains dan más miedo que el de los dragones, si quisieran, nuestro mundo, Toru diría mientras se sujetaba la cadera, mi cadera, mi cadera, y Kana dice, estoy cansada, me muero, Kobayashi se dice en su mente mientras la miraba con cara de palo, nunca, nunca destruiría nuestro mundo, y esa soy yo totalmente, si, Gohan se acostó en el despedidor al lado de él y dice, fue muy divertido, Gohan dice con una gran sonrisa, es verdad, y Kobayashi dice, lo fue, y Toru le dice, segura que no quieres jugar, Kobayashi-san, Kobayashi solo se quedó callada y estaba viendo el cielo, mientras el viento soplaba, y después Kobayashi dice, podemos jugar a Shiritori, y dice, Mapamundi, Kana dice, Diva, Gohan dice, Mono, y Toru dice, Vaca, y Kobayashi dice, Caracola, Gohan dice, Fresco, y Kana dice, Ladra, y Toru dice, Tra, Tra, a ver, Dragón, y Kobayashi dice, Bien, perdistes, Toru solo se ríe, después de eso, al día siguiente, en el departamento, vemos a Gohan que se había comido un plato de curry, pero le quito la carne, ya que era la cola de Toru, al igual que Kobayashi, y Toru les dice, volvieron a dejar mi cola en el plato, Kobayashi le responde, Te dije que no podíamos, y Gohan dice, Tiene razón, aunque si fuera carne morida no nos daríamos a cuenta, y Toru dice, Entonces no sabrían si es mi carne, no, y Kobayashi dice, ¿Quieres recalcar eso? Al día siguiente, Kobayashi estaba en su computadora, y Toru entra a la habitación y le dice, Kobayashi-san, por favor, no entres a la cocina hasta que te llame, lo decía ya que tenía un libro en la mano, y Kobayashi tenía una gota de sudor, y Toru dice, ahora, y ella cierra la puerta, y después Toru estaba en la cocina, y Kobayashi abre la puerta y Toru dice sorprendida, que rápido, y Kobayashi dice, no necesito cola, y Toru dice, eh, y Gohan quien estaba en la sala dice, te lo dije Toru, y ella lloraba tómicamente. Ya después de eso, vemos a Kobayashi en la entrada poniéndose unos zapatos, y Kana le dice, Kobayashi, ¿dónde vas? Y ella le responde a trabajar, y Kana le dice, yo también, y Gohan le dice, Kana, tienes cosas que hacer con nosotros, y Kobayashi dice, cosas que hacer, y Toru le dice, Kana no ha estado en este mundo en mucho tiempo, le enseñaremos algunas cosas, y Kobayashi le dice, ¿estás segura? Gohan le dice, estaremos bien, y Kobayashi dice, bueno, me voy, y sale de su apartamento, y Toru dice, que te vaya bien, Toru le dice a Kana, Kana, aprenderemos sobre el sentido común de la sociedad, Kana le dice, confundida, sentido común de la sociedad, Gohan dice, lo que quiere decirte Toru, es que te enseñaremos primero lo que no debes hacer, y Toru dice, así es, ya después de un rato, Gohan, Kobayashi, y Kana estaban en un lugar donde pasaban autos, y Toru dice, respeta las señales de tráfico, y Gohan le dice, si no las respetan, te atropellaría un auto, y Kana dice, así se llaman las cajas metálicas, Gohan, Toru-sama, que listos son, Gohan dice, en mi mundo es lo mismo, y Kana dice, como se mueven, y Toru diría, probablemente con magia, necesitas una cosa llamada permiso de conducir, y Kana dice, Kobayashi tiene eso, quisiera ir en auto, Toru dice, creo que tiene uno, pero no tiene auto, tenerlo conlleva algo más llamado deuda o préstamo, Gohan diría, así es, y Kana dice, el poder tiene un precio en todos los mundos, pero sería sencillo si alguno de ustedes la llevará, porque no quiere Kobayashi, Toru solo se deprime cómicamente, y dice, verdad, ya después, vamos con Kobayashi, ella estaba en su trabajo, Takija le dice, tienes otro pariente, también es una sirvienta, y Kobayashi le responde, no, una loli gótica, una loli gótica con temática tribal, Takija dice, un gusto interesante, y Kobayashi dice, Toru y Gohan dijeron que le enseñarían cosas, pero no me preocupo tanto, y Takija dice, parece que Gohan Kun y Toru-chan saben lo que hacen, y Kobayashi dice, juntos, bueno, supongo que Toru es compasiva con sus amigos, al igual que Gohan. Volviendo con Gohan y las demás, estaban viendo a un hombre hablando por teléfono, y Kana dice, que dice, y Toru dice, palabras mágicas, puedes seguir una conversación usándolas, intenta recordarlas, después pasarían a un parque y Kana dice, y eso, Toru dice, no lo sé, un juguete para niños, como se usa, parece sencillo pero, y ella iba a decir algo, pero Gohan la interrumpe y dice, es un sube y baja, es algo que usan los niños como yo como entretenimiento, Kana diría, oh, y pasarían adelante de un camión de crepas y Kana dice, y eso, y Toru le dice, una tienda de crepas, después, Kana tenía ahí una crepa y le dio una mordida, y diría, está dulce, como huevos de Yatagarasu, y eso, después ellos pasarían por una tienda de helados y Kana dice, y eso, y Toru dice, una tienda de helados, y Kana tenía un helado para después probarlo, y dice, está frío, pero está bueno, ya después de un rato, estaba atardeciendo, y Gohan, Toru y Kana estaban sentadas en una banca, Kana dice, este mundo es pacífico, y Toru dice, verdad, Gohan dice, sí que lo es, Kana dice, hay dragones en este mundo, y Toru dice, parece que no, no sé si se extinguieron o se mudaron, y Kana dice, estaría mal volver a mi forma original, y Toru dice, bueno, será mejor no mostrársela a nadie, Gohan dice, sí, sería malo si lo hicieras, y Toru le dice a Kana, puedes bloquear la percepción, verdad, Kana negando con la cabeza responde, no puedo, y Toru dice, entiendo, de todos modos, casi nunca hace falta, Kana le diría, Toru-sama, y Toru dice, sí, y Kana le dice, porque viniste a este mundo, escuche que moriste, cuando supe que estabas viva, me alegre, Toru le responde, vine a este mundo para escapar, la verdad es que iba a morir, pero Gohan-san me salvo, Kana dice, Gohan, y ella lo voltea a ver, Gohan le dice, de no haber llegado a tiempo, pudo haber muerto, y Toru dice, sí, y después vino Kobayashi-san y nos ofreció vivir en su casa, y decidí pagarle siendo su sirvienta, pero aún no le pago a Gohan-san por haberme salvado, y Gohan le dice, jeje eso no es necesario, Toru dice, pero ahora, el resto piensa que estoy muerta, solo se lo he dicho a unos pocos dragones, como Alu-ko-san y Fazlir-san, y Kana diría, eres como una jubilada, Toru le responde, algo así, pero Kana, ahora mismo soy muy feliz, Kana dice, sí, Gohan daría una sonrisa al ver eso, y diría en su mente, vaya, ellas dos si que se llevan muy bien, Toru se levanta y dice, vamos Kana, no hay nada más que quieras saber, y Kana se levanta y dice, quiero ver el trabajo de Kobayashi, y Toru dice, se enfadará con nosotros, y Kana dice, no pasa nada, quiero verlo, Gohan dice, está bien, solo esperemos que no se vaya a enfadar con nosotros, y Toru dice, vamos a verla entonces, y ocultaría su aspecto para después transformarse en dragón, y estira su brazo hacia Kana, creando un círculo mágico, y hace lo mismo con Gohan, una luz verde los cubre, y Toru les dice, bloquee la percepción sobre nosotros, y Kana se transformaría en dragón. Mientras tanto con Kobayashi, ella estaría viendo por la ventana las nubes, y nada saldrían Gohan, Toru y Kana, Kobayashi se sorprende y taquilla le dice, que pasa, y Kobayashi le responde, nada, no pasa nada, y vería de nuevo por la ventana y ellos se había retirado, al día siguiente, estarían en el parque y verían el sube y bajas, Gohan y Kana lo usarían y estarían subiendo al cielo y bajando desde el cielo, y Kana dice, que divertido, Gohan dice con una sonrisa, jaja, si, Toru dice, yo quería usarlo, lo decía con un puchero de enojo, y Kobayashi le dice, deja que se diviertan, espera tu turno, Toru dice, está bien, y así se pasaría el día, Gohan, Kana y Toru se habrían divertido tanto. Bueno amigos gamers de Youtube eso fue todo, espero que les haya gustado el nuevo capítulo de este fanfic, y recuerden que si quieren la siguiente parte, solo pidanmela en los comentarios, y para el siguiente fanfic, les voy a traer el siguiente capítulo de mi fanfic de Sonic en Senran Kagura, bueno ahora vamos con los saludos, saludos para, Nahuel Marín, Ernesto Hernández Lozano, Cronos de Darker Geog, Tenric Chan, Ferxenexe1995, Mato Kuroi, JD999, y Matías Ticona, bueno nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima.